Lo sigue sufriendo y por lo que dice el mismo Fondo Monetario lo vamos a seguir sufriendo durante el 2019. O sea, es también un poco... nosotros particularmente estamos haciendo una campaña, vamos a llevar notas a los distintos municipios una vez que juntemos firmas, un poco para que podamos hablar a nivel social de esta cuestión de los ingresos y de los egresos que tenemos en las familias. Porque por ahí me parece que hay una cuestión que la Constitución Nacional dice que lo que son los tributos tiene que estar un poco, digamos, con la cuestión de lo que uno gana. Tiene que haber una relación. Tiene que haber una relación. Tiene que haber una relación. O sea, tiene que haber una cuestión de equidad. Y esto es lo que no está pasando. O sea, no se está teniendo en cuenta de que pronto hay personas que son jubiladas que están ganando 9.300 pesos, que además tienen medicamentos y que les es difícil. Hoy en día una canasta familiar está en 25.000 pesos según lo que nos dice el INDEC. Para no ser pobre tiene que ganar más de 25.000. Para no ser indigente, 10.000 pesos. Es decir, hay familias que están pagando 6.000 pesos de luz solamente. Entonces, es obvio que no le va a alcanzar el sueldo. Señora, usted viene desde Sardino a asomarse a esta manifestación. Sí. ¿Qué tiene para decir usted? Bueno, no, me sumo a lo que dijo Cari. Los ingresos cada vez son menores. Y bueno, la gente no puede afrontar todos los gastos. En Sardino tuvimos un incremento municipal del 38%. Yo vivo en calle de tierra, me cobran alumbrado, barrido y limpieza. No tengo alumbrado. Es mucho, es mucho. La luz está carísima y hay gente que realmente la está pasando muy mal. Jorge, bueno, también presente nuevamente en esta manifestación que se propone en la ciudad de La Falda, que coincide con otras protestas que hay en algunos otros lugares del país. Sí, nosotros sabemos que La Falda es un nicho difícil por ese tema, ¿viste? Tiene la fama, la fama, la falda de ser gorila. Es lo que dicen todos los compañeros de la zona. Pero bueno, lo tuvimos que hacer y se han juntado un montón de organizaciones sociales por el tema. Y bueno, vamos a ver qué efecto tiene. La idea es hacer un poco de ruido, manifestar por la avenida, digamos. En realidad, la idea es decir, bueno, en La Falda hay gente que no está de acuerdo. Hicimos, con distintas organizaciones, salió la inquietud de promoverlo en La Falda. Vamos a ver qué resultado tiene. Por la calidad de gente que tiene La Falda, más que nada. Es muy difícil que los obreros de La Falda y la gente de la zona salgan. Entonces decir, bueno, hay uno que, o un grupo que está buscando concientizar un poco y decir, no es que querramos hacer una mancha o una mella en lo que es la ciudad. Sino más que nada decir, bueno, hay gente que tiene descontento y que está buscando más o menos que se dé a conocer con las otras poblaciones, que somos vecinos, que tenemos la inquietud, que queremos buscar otra solución a los problemas sociales que tiene La Falda. Y bueno, vamos a plantearlo. Mucha gente que trabaja en negro en la zona y conocemos de los compromisos que tienen asumidos con su familia. Entonces decir, vas a reclamar, al otro día te corren. Es un caso que lo tiene Karina y que para mí es indignante. Es decir, bueno, uno a lo mejor tiene la suerte de estar en un lugar donde el trabajo se cuida, donde labura en blanco, donde tiene el apoyo del patrón, digamos, o del que está a cargo. Entonces tenemos que apoyarnos entre nosotros. Yo sé que la gente que está en negro laburando a veces se queda y no reclama por el miedo a que los corran. Y bueno, entonces vamos a tratar de buscarle la solución y de juntarnos todos para darle un giro a esta situación que se vive en Punilla más que nada.